Para finalizar la primera parte del recital, la señora Beatriz Agüero de Tassín nos interpretará la canción La Pampa y la Luna del autor de Carlos Palterrán. Esta canción la dedico a una mujer que siempre nos acompaña, la señora Luz Armas de Maxima. La Pampa y la Luna del autor de Carlos Palterrán. La Pampa y la Luna del autor de Carlos Palterrán. La Pampa y la Luna del autor de Carlos Palterrán. La Pampa y la Luna del autor de Carlos Palterrán. La Pampa y la Luna del autor de Carlos Palterrán. La Pampa y la Luna del autor de Carlos Palterrán. La Pampa y la Luna del autor de Carlos Palterrán. La Pampa y la Luna del autor de Carlos Palterrán. La Pampa y la Luna del autor de Carlos Palterrán. La Pampa y la Luna del autor de Carlos Palterrán. La Pampa y la Luna del autor de Carlos Palterrán. La Pampa y la Luna del autor de Carlos Palterrán. La Pampa y la Luna del autor de Carlos Palterrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!